Si bien las autoridades han sumado esfuerzos para garantizar la seguridad en área urbana y rural del municipio, aún se siguen presentando hechos violentos que cobran la vida de ciudadanos jóvenes. En uno de los lamentables episodios se perpetró un homicidio en la plaza de mercado. El hecho ocurrió el día sábado 16 de marzo a plena luz del día en horas de la mañana. Incluso en un video quedó registrado el momento en el que atentan contra la vida del comerciante. En un nuevo hecho de violencia, el fin de semana anterior también fue ultimado un joven en la zona urbana de la localidad. Estos ataques y homicidios siguen siendo materia de investigación. Las autoridades buscan esclarecer estos asesinatos que siguen enlutando a las familias urraeñas.